Nuestro himno a la bandera, el autor Ramón Emilio Jiménez, será interpretado por el grupo músico vocal Alfareros. Ya empezó su trabajo la escuela y es preciso elevarte a lo azul. Relicario de viejos amores, mientras reine la mágica luz, nos sentimos arder a tu influjo, la luz viva del fuego interior. Cuando flotas alegre besada por los cálidos rayos del sol, Dios parece decir, oh bandera, la sublime expresión de tu azul. Patria rojo de mi vida llama, libertad dice el blanco en la cruz. Mientras haya una escuela que cante tu grandeza bandera de amor, Flotarás con el alma de tu arte, vivirás con el alma de Dios. Quisque ya nos mantien, desalcemos nuestro canto de unita emoción. Y del mundo a la paz ostentemos, nuestro invito no nos ofendó. Salve el pueblo que incrédido y fuerte, a la guerra morir se lanzó. Cuando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templo al heroísmo viril. Más que estrella la incómoda y trama, siempre al día la fuente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras plantas ser libres atar. Que si dono y artista es tu cielo, de un intruso se llora de estrés. Las carreras Belén, campos fueron, que cubiertos en gloria se ven. Que en la cima del hoy covaluante, de los libres el verbo encarnó. Donde el genio de Sánchez y Duarte, a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar. De la guerra se vio en zapotillo, la bandera dejó el emplear. Y el incendio que al sonido deja, de Castilla al soberbio león. De las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas nos le hemos servida, nuestra frente orgullosos de hoy más. Que Castilla será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir. Y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que a un señor que es serena, la victoria en tu carro triunfal. Y el clarín de la guerra hombres suena, regolando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad. Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Nuestro himno a la bandera, el autor Ramón Emilio Jiménez. Será interpretado por el grupo músico vocal Alfareros. Ya empezó su trabajo la escuela, y es preciso elevarte a lo azul. Relicario de viejos amores, mientras reine la mágica luz. Nos sentimos arder a tu influjo, la luz viva del fuego interior. Cuando flotas alegre besada, por los cálidos rayos del sol. Dios parece decir, oh bandera, la sublima expresión de tu azul. Patria rojo de vívida llama, libertad dice el blanco en la cruz. Mientras haya una escuela que cante, tu grandeza bandera de amor. Flotarás con el alma de tu arte, vivirás con el alma de Dios. El himno a la bandera nacional, el grupo músico vocal cristiano Alfareros. El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. verso la piedra de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Gracias por ver el video